El segundo bloque del programa de hoy y vamos a seguir mostrándoles la cantidad de experiencias amigables relacionadas con la vida, con la ecología que pudieron verse en los stands de Expocom. En el primer bloque te mostramos como tres experiencias una tras de otra donde mostraba claramente la preocupación del hombre por hacer su vida mucho más amigable. Bienvenido sea. Tendrán que también de esto aprender los estados, fundamentalmente las políticas de estado. En esta segunda entrada lo que te vamos a mostrar es otra experiencia por demás de interesante. Es una cooperativa, es la cooperativa Teco y mirá bien en qué rama están trabajando y lo bien que lo hacen. La cooperativa de trabajo Teco es un emprendimiento que hace unos seis años viene trabajando en lo que es la construcción con materiales de bajo impacto ambiental. Principalmente proponemos la utilización de la tierra cruda como material de construcción porque la tierra tiene determinadas propiedades térmicas y de regulación de humedad que hacen que los ambientes que estamos utilizando, que los ambientes en donde vivimos sean más frescos y que necesiten para calefaccionarse y para refrigerarse menos energía. Por eso es un sistema que nosotros entendemos que es ecológico y que digamos es una propuesta alternativa a la que ofrecen otras tecnologías para poder llevar adelante viviendas. Y la cooperativa también trabaja desde la economía social y solidaria proponer que haya otros emprendimientos de economía social que empiecen a fabricar los elementos y los componentes para estas viviendas. Hay un nicho importante de mercado en relación a productos que podrían ofrecerse que hoy no están abastecidos en el mercado fuertemente. Entonces acompañamos a estos emprendimientos, a veces son grupos de jóvenes de algunos barrios de la ciudad, son comunidades rurales o comunidades aborígenes en donde instalamos tecnología, llevamos maquinaria y hacemos la capacitación tanto en lo técnico como en la parte de gestión para que puedan constituirse en emprendimientos que produzcan estos componentes que hoy no son tan fáciles de conseguir. Así que bueno, esas son las dos patas más importantes de la cooperativa que están constituidas por 12 profesionales de diferentes disciplinas que tratamos de llegar a proponer vivienda desde esta mirada sustentable. Siempre la tierra estuvo vinculada a lo que es el rancho, el rancho vinculado a lo que es la vinchuca y otro tipo de bichos. Bueno, eso es como algo que de a poquito vamos proponiendo, agregando tecnología a estas técnicas que no quede tan arraigadas, digamos, culturalmente. Principalmente decir que el bicho, la vinchuca anidan en cualquier lugar húmedo que tenga algún hueco o que esté sucio o que no esté terminado. Por eso las viviendas que proponemos tienen un nivel de terminación que hacen que no pueda anidar el bicho y que al mismo tiempo esa vivienda ya no sea un rancho sino que tenga niveles de terminación de la misma calidad que una vivienda hecha con otra tecnología. Así que bueno, de a poquito vamos librando ese perjuicio y vamos proponiendo por qué sí la tierra, digamos, o sea, no por la negativa sino por la positiva y tiene que ver con esta cuestión ecológica, esta cuestión de utilizar materiales que no impacten al medio ambiente y con esta cuestión de que estos espacios sean frescos, sean agradables en verano, sean cálidos en invierno y con una cuestión estética, que sean espacios muy sensibles de lo natural, incorporando textura, incorporando colores, incorporando nuevas formas porque la tierra permite que la vivienda se pueda trabajar como una artesanía, como una escultura. Entonces también hay posibilidades de presentar una alternativa estética diferente a la que ofrecen otros sistemas tecnológicos. Tratamos de articular con las políticas públicas, generando espacios de capacitación que no solamente garanticen el acceso a esa información sino que después podamos tener un andamiaje para el acompañamiento a ese grupo que se ha formado y se ha capacitado que después se pueda acompañar en la constitución de ese aprendizaje en realmente una posibilidad de trabajo. Por eso lo hacemos siempre vinculando al Estado y tratando de exigirle al Estado que también se haga cargo de estas cuestiones que consideramos que le competen, digamos. Y después, a veces cuando hay vecinos o familias que están interesadas en este tipo de técnicas, lo que hacemos son algunos talleres en donde invitamos a la comunidad en general a que puedan participar. Esta es la experiencia de una cooperativa de trabajo, es la cooperativa Teco. Vio que le habíamos prometido que preste atención porque era por demás de interesante. Pero ¿sabe qué? No es la única. Hay otros emprendimientos. En realidad lo que vamos a ver ahora es una idea, un proyecto. Un proyecto de edificio pensado 100% de manera ecológico, de manera sustentable. Ese edificio va a estar construido de acá a un tiempo en el sur de la ciudad de Santa Fe y lo vamos a conocer como Laguna Brigadier Sustentable. Nuestra empresa se llama Natural y junto con la empresa Orcu de la ciudad de Santa Fe vamos a lanzar el primer edificio sustentable de la ciudad de Santa Fe certificado por Normas LEED. Las Normas LEED son unas normas internacionales, americanas, que certifican la sustentabilidad en edificios residenciales y de oficinas. Va a estar ubicado en 9 de julio casi General López. Lo primero, básicamente, es tratar que no pierda energía. Para eso lo que hicimos fue aislar la envolvente del edificio, ya sea con ladrillos de hormigón celular, con aberturas de PVC, con doble vidriado hermético y el edificio va a tener en los techos todas terrazas verdes. Además, el lugar donde está tiene un retiro municipal de 14 metros y uno de los muros va a tener un muro vegetal vertical como el que está acá, en todo el muro. Después, el edificio va a tener agua caliente sanitaria que va a estar hecho por estos paneles, que son paneles solares termodinámicos. La gran ventaja que tienen estos paneles es que absorben energía aun cuando llueve o de noche, entonces son mucho más eficientes, tienen una eficiencia cercana al 90%. Además, el edificio va a tener un sistema de refrescamiento pasivo geotérmico. Eso significa que, en términos sencillos, sacás aire de afuera, lo pasás por abajo de la tierra como si fuera una serpentina y se inyecta ese aire más fresco dentro del edificio que a través de ductos se extrae por la azotea a través de los extractores eólicos como normalmente se usa en un galpón. Bueno, con eso vos bajás la carga térmica del edificio casi a la mitad. Eso, en términos sencillos, significa que para un departamento que precisa dos aire acondicionado para climatizar, bueno, haciendo todo eso va a precisar uno. El edificio va a tener una producción, una generación de energía renovable aproximadamente del 15%, va a tener 60 paneles fotovoltaicos y cuatro aerogeneradores de eje vertical y no va a tener banco de baterías porque la provincia de Santa Fe tiene una resolución que es la 442 que permite colocar medidores bidireccionales para que se pueda ceder la energía generada a la EPE, la EPE la compra y después te vende la energía que vos necesites. Además, el edificio va a tener otros elementos que lo hacen eficiente energéticamente. Por ejemplo, los motores van a tener un factor de corrección de potencia, eso hace que se consuma menos. Los ascensores van a ser a frecuencia variable, que consumen menos. Toda la iluminación del edificio va a ser de luces LED. La marca Roca tiene inodoros de arrastre. El inodoro de arrastre, a diferencia del inodoro sifónico, consume la mitad de agua. Es una pavada, pero un inodoro normalmente consume, cada vez que tiramos la cadena, unos 12 litros de agua. De esa manera estaríamos consumiendo 6. Además, este edificio va a tener un tratamiento de agua gris. El agua gris es todo el agua que va, el agua jabonosa, de los lavaderos, de los lavatorios, de la ducha. Todo ese agua, que son aproximadamente un ahorro de unos 7.500 litros por día, va a un tanque, en donde se le inyecta cloro y aire, y ese agua se recupera y se vuelve a utilizar para el agua negra, que es el agua que va a los inodoros. Santa Fe tiene un problema climático. Tenemos muchos meses de verano de un calor muy intenso, muy agresivo, muy húmedo. Cuando nosotros hacemos edificios de manera tradicional, lo que termina pasando es que cada vez necesitamos más energía para climatizarlo. Y esos edificios pierden energía y la transmiten al medio ambiente. Ese efecto se llama isla de calor. Y la isla de calor lo único que produce es que tengamos que poner más equipo para climatizar. Si hubiera paredes vegetales o terrazas verdes, qué sé yo, uno cada tres o cuatro edificios, quizá la temperatura tendría, promedio sería dos o tres grados menos que lo que tenemos hoy, que no es poco. Hay que entender que los edificios tienen un comportamiento dinámico, demandan energía y recursos y producen externalidades, residuos, efluentes, contaminación, energía. La sustentabilidad lo que trata de hacer es mitigar los efectos nocivos que tienen los edificios en las ciudades. No dejar de hacer edificios, sino construirlos de un modo diferente. Y no sólo no sólo es sustentable por ponerle cosas, es sustentable por la forma de construirlo también. Realmente hay que empezar por entender que el diseño sustentable empieza por el confort y por lo más importante diseñamos y construimos para que personas vivan ahí. Entonces, si hoy nos cuidamos haciendo dietas, ejercicios, cuidando lo que comemos, cuidando lo que comen nuestros hijos, ¿cómo no vamos a cuidar el aire que respiramos? Sin ir más lejos, en Santa Fe el mes pasado llovió sin parar 25 días y han hecho calores extremos en donde los aires acondicionados no alcanzaban a climatizar el ambiente. entonces, estamos en un punto de inflexión en donde es posible empezar a sembrar la semillita para que todos empecemos a tener conciencia de este tipo de cosas. Queremos que la gente realmente empiece a concientizarse que puede vivir mejor. La verdad que cuando conocimos esta experiencia o ambas experiencias, la de Cooperativa Teco por un lado, la de este edificio que va a estar en el sur de la ciudad, quedamos sumamente entusiasmados y no vemos la hora de que podamos ver cómo es posible este tipo de construcción. Y sabe que no fue la única. Por esta puerta que es la puerta de la estación Belgrano, durante cinco días pasó mucha gente. Pudieron ver y conocer experiencias vinculadas con la energía sustentable, con el uso de la energía solar, con el reciclado y también con la bioconstrucción. De bioconstrucción también estuvimos hablando con otra arquitecta. Es la arquitecta Marcela Estrada. Yo soy Marcela Estrada, soy arquitecta y bueno, y nada, y soy además una amante de la naturaleza y muy preocupada por las cuestiones ambientales. Entonces, me encontré con esta técnica de construcción que es de muy bajo impacto ambiental, que tiene un montón de beneficios para la salud, que es más económica, que es totalmente reciclable y que además que es más natural que la tierra, ¿no? La tierra, los materiales nobles. Yo siempre busqué dentro de lo que es mis obras, mi profesión, cómo dar calidez y refugio a los ambientes, ¿no? Porque los espacios, la casa donde uno habita es el lugar donde uno se debe sentir contenido, abrigado y bueno, yo creo que más abrigado que la tierra es imposible, imposible, ¿no? Porque la tierra es un material, un alto regulador térmico, natural, porque respira, porque es parte de la naturaleza, porque no tiene ningún aditivo tóxico, porque no tiene ningún derivado cementicio y además, en el caso de que de repente vos quieras hacer otra cosa, pues es también 100% reciclable. Y bueno, algo de estos tiempos es que frente a la agresión de las ondas electromagnéticas que están, pero que no las vemos, con los celulares y con las pantallas, las ondas que vienen repelen, las paredes repelen estas ondas. Para mí es un camino que vengo recorriendo, digamos, investigando, pero en plano concreto de obra, no hace más de tres años, es un trabajo como con mucha dedicación, porque todo no se puede utilizar la misma lógica del cemento en la tierra y después cuando descubrís cómo habla la tierra, ahí se produce una historia de amor total, porque es maravilloso todo lo que te permite la tierra y es maravilloso vincularte con la tierra directamente como material de trabajo. Cuando hablamos de los valores de los costos de los metros cuadrados y tal, que la gente me pregunta, respecto de lo que es la mano de obra, es la misma, ¿está? Pero, este, el valor del material cambia, ¿por qué? porque la tierra no está tan sujeta a los altibajos de las grandes corporaciones cementicias, de Bungibor, la manera que de repente las bolsas se les suben, se les bajan y terminás pagando cualquier cosa a la bolsa de cemento. Vos compras una camionada de tierra y te alcanza con un buen aprovechamiento para hacer mucho, mucho, cuando digo mucho, es mucho, la tierra tiene un alto rendimiento. Cualquier persona que tenga inquietudes, encantada para acompañarlo, asesorarlo y qué mejor para hacerle un diseño que esté acorde con las condiciones bioclimáticas, que eso es un factor muy importante para, no solamente para las construcciones naturales y ecológicas, sino para cualquier tipo de construcción. Pero a veces las conductas así culturales, los lenguajes contemporáneos se olvidan de contemplar aspectos tan simples y tan básicos como el recorrido de la salida del sol, la circulación de los vientos y bueno, y qué está pasando con el entorno. Yo represento a Ñuque, Ñuque es una firma de una empresa familiar de muy buenas personas y bueno, tiene toda una línea de estufas ecológicas porque en realidad a mí lo que me interesa es apuntar a un mejoramiento de un mundo mejor y qué mejor si a una casa sustentable le podamos poner una estufa sustentable, termostanque solar, paneles fotovoltaicos y una independencia energética. Y bueno, también estamos con mi compañero haciendo un emprendimiento de muebles realizados a partir de maderas de recupero con líneas de diseño muy adaptables a cualquier tipo de lenguaje, muy simples y muy modernas. Eran los conceptos de una arquitecta, la arquitecta Marcela Estrada hablando de bioconstrucción. No es la primera vez que abordamos este tema. Fuimos a Santa Rosa de Calchines, allí el arquitecta Lazzarini nos explicó experiencias similares a esta por demás de interesante. Estuvimos en un curso organizado por una cooperativa también en la costa de Santa Fe donde vimos también cómo la gente se organiza para hacer este tipo de viviendas. Tipos de viviendas que toman lo que la naturaleza nos da, recicla, aprovecha mejor la energía, hace viviendas mucho más cálidas en invierno y más frescas en verano vaya si es importante y además como usted vio son viviendas estéticamente bellas así que será necesario tener en cuenta este tipo de emprendimientos. Como es necesario también tener en cuenta algunos anuncios es el momento de la luz amarilla del semáforo que dio nuestro presidente, el presidente de la República hablando sobre energías renovables, ¿no? exactamente hace algunas semanas el presidente Mauricio Macri anunció un nuevo programa acerca de energía que prevé que en 2025 el 20% de la energía que utilicemos puede ser renovable. Mire si de acá un tiempo se nos transforma en luz verde, ojalá no, por ahora como es promesa es luz amarilla. El presidente Mauricio Macri anunció en los últimos días un nuevo plan para la generación de energías renovables. Se trata del programa Renovar cuyo objetivo fundamental es conseguir que la energía consumida para el 2025 provenga un 20% de las energías renovables. Macri en un acto en el Parque Indoamericano del Barrio Porteño de Villa Lugano expresó Nuestro país tiene una enorme potencialidad estamos entre los principales países del mundo para generar energía solar y energía eólica y a esto estamos convocando a las empresas a que inviertan en este proceso de que nos lleve como país de que hoy tenemos menos del 2% de nuestras energías que consumimos como energías renovables al 20% en el 2025 el mundo enfrenta otro desafío enorme que es luchar contra el cambio climático este cambio que está afectando el planeta donde vivimos tenemos que estar comprometidos en reducir la emisión de gases y para eso la Argentina tiene mucho para aportar tenemos que llenar toda la Patagonia de Molinos porque eso va a llenar de energía la Argentina y va a producir oportunidades de trabajo para muchos muchos argentinos el gobierno dispuso el inicio del proceso de convocatoria abierta para la contratación en el mercado eléctrico mayorista de energía eléctrica de fuentes renovables de generación en el marco del denominado plan renovar con el objetivo de instalar hasta 10.000 megawatts hacia el 2025 bueno habrá que esperar el proyecto o el plan el plan renovar como bien te decía Rita recién tiene como meta dentro de nueve años no es tan lejos no falta mucho para ver si se transforma en realidad y por lo que se plantea al menos y este es el cierre de Rita será inyectar una cantidad de energía renovable importante a la red exactamente se está hablando de 10.000 megawatts que serían inyectados a la red de energía eléctrica esperemos que en el 2025 como bien decíamos esto sea una luz verde para toda la Argentina lo dejamos ahí en el archivo es una muy buena promesa ojalá se haga realidad fue la luz amarilla del semáforo de hoy marcelo jiménez turismo presenta vacaciones de invierno con la programación más completa y el mejor precio consulte todas nuestras salidas internacionales tenemos los mejores paquetes al sur y norte de brasil recordá que podés consultar todas nuestras salidas en nuestra web www.marcelojiménez.tur.ar o en la revista de cable video www.marcelojimérez.turro.ar www.marcelojiménez.turro